Pielo La vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase A mí me hubiera encantado conocer a Oscar Wilde Este celebrado poeta y dramaturgo irlandés siempre me ha generado como una extraña fascinación Claro que no soy la única Porque la vida y la obra de este polémico escritor ha generado todo tipo de sentimientos Desde la absoluta veneración hasta considerarlo un peligroso delincuente Que ponía en riesgo los valores y la moral de la sociedad victoriana Ay, me encanta que conversemos hoy de él Porque es uno de los personajes más exóticos, originales y controversiales de la literatura universal Oscar Wilde nació en 1854 en Dublín, Irlanda Era una familia acomodada, intelectual y literaria Su papá, que era Sir William Wilde, era un médico cirujano y, aunque no lo crean, un reconocido escritor También bastante controversial, pero bueno, eso es otra historia Y su mamá, Lady Jane, era una poeta y una gran defensora de los derechos de las mujeres Una mujer muy avanzada para su época Y fue con ella con la que Wilde tuvo una relación más cercana Fue quien más influenció a Wilde Algunos de ustedes deben conocer ese famoso cuento de niños O quizás lo leyeron en el colegio que se llamaba El Gigante Egoísta Que es una ternura total Y es el cuento sobre un gigante que no soporta que los niños del pueblo se le metan al jardín de su casa Entonces todo egoísta levanta un muro alto, alto, alto Para que los pequeñitos no puedan meterse a jugar Pero, desde la ventana que ve ese jardín Pues se empieza a dar cuenta que no vuelve la primavera El frío invierno empieza a quedarse solo en su jardín Hasta que un día, los niños se le meten al jardín Y el que los está mirando por la ventana Ve a un niño pequeñito, pequeñito, pequeñito Que no puede alcanzar un árbol Y al gigante se le enternece el corazón Cambia de opinión Tumba el muro Y pues la primavera regresa No es un acuéntico de una ternura Pero lo que es importante es que Oscar Wilde no se lo inventó Porque él creció precisamente en una casa esquinera de estilo georgiano En Mayburn Square Park en Dublín Y es que en esa época Los parques de los barrios de la aristocracia Y la gente acomodada, como la de él Tenían todos los parques enrejados Solamente los residentes tenían la llave para poder abrirlos Qué egoístas, ¿no? Y obviamente Wilde se inspiró en la injusticia que veía desde niño Para escribir esa pequeña historia Pero bueno, volviendo a la vida de Wilde Muchos creen Como yo también creía que era inglés Pero no, es más irlandés que San Patricio Pero claro, uno se confunde Porque Wilde vivió casi toda su vida en Inglaterra Primero estudiando en la Universidad de Oxford en Inglaterra Y después viviendo mucho tiempo en Londres De hecho, su casa Que está ahí en la 34 en Tide Street en Chelsea Fue donde escribió el retrato de Dorian Gray Fue donde escribió su obra de teatro La importancia de llamarse Ernesto Y sigue ahí Uno puede ir, visitarla Y bueno, es una de las calles más costosas de la ciudad Y es que, él evidentemente fue todo un protagonista de la sociedad inglesa de la época Con una personalidad arrolladora y una vida muy controversial Tenía carisma y lo irradiaba con toda la intención Desplegaba su excentricidad Para llamar la mayor cantidad de miradas posibles No, solo imagínenselo Desfilando por las calles Y los salones de la época Así enfundado con sus pieles y abrigos Sus sombreros de pluma Sus camisas con puños de encaje Coloridas chaquetas de terciopelo verde botella O color mostaza Con bastón Medias de seda Zapatos de charol Mejor dicho, todo un personaje Y ahí donde lo ven, fue todo un ícono de la moda No era el más guapo del mundo Pero tenía presencia y personalidad Y eso es mucho más importante que ser guapo Era lo que llamaban en esa época un verdadero dandy Pero lo más fascinante de Oscar Wilde Era su capacidad oratoria Era lúcido y veloz con la palabra Desarmaba a cualquier enemigo con su respuesta punzante Y dejaba con la boca abierta a todo el que se le acercara a oírlo Los testigos decían que hablaban en epigramas Y es que claro, era capaz de comunicar con muy pocas palabras Y frases muy cortas Conceptos muy complejos Hay frases muy famosas Que ustedes seguramente las han visto miles de veces en internet Lo más frecuente en este mundo es vivir La mayoría de la gente solo existe O otra frase que me encanta que es La mejor manera de liberarse de una tentación Es caer en ella O otra que es como Sé tú mismo Todos los otros puestos están ocupados No, no, no Es de una genialidad Esa capacidad de síntesis Es una habilidad, por supuesto Hay libros enteros dedicados a sus frases y aforismos Y claro, sus libros están llenos de frases brillantes Por lo que uno tiene que subrayar cada una de estas perlas Era súper cotizado además este Oscar Wilde en los eventos sociales Claro, porque era el alma de la fiesta Y podía improvisar casi cualquier historia con toda la teatralidad Y es que una curiosidad es que llegaba con sus textos Llegaba con sus poemas Los leía así en plena fiesta Se levantaba, leía su poema Leía el texto Y se ponía a mirar cómo reaccionaba la gente Con cada palabra, con cada giro Para mirar cómo dictarlas, obviamente O sea, las ponía a prueba en el laboratorio Oigan Dicen los biógrafos Que la gente lloraba Que la gente gritaba de la emoción No, mucho crack Oscar Wilde estaba obsesionado con ser famoso Costara lo que le costara Hay una frase en Dorian Gray Que estoy segura que él creía Y es Solo hay una cosa en el mundo Que es peor que hablen de ti Y es que no hablen Ya saben Que hablen bien Que hablen mal Pero que hablen Con todo ese despliegue de personalidad Era esperarse que la gente lo amara Y lo odiara con la misma intensidad En una ocasión, de hecho Se presentó en la casa de un conocido En el cual, obviamente, no había sido invitado Le dijo como Hola He venido a cenar con ustedes Pensé que les gustaría cenar conmigo No, pues, ¿qué tal el personaje? Creo que eso es lo que más me gusta de él Primero se hizo famoso por ser él Nunca le tuvo miedo a ser fiel a sí mismo Está totalmente convencido de su talento Y como lo dice muy bien esa poeta Elvira Sastre En una traducción que le hizo a los poemas de amor De Oscar Wilde al español Wilde no desconocía que Para que te presten atención Tienes que llamarla Por lo que puso el ojo público sobre su figura Para a continuación Exhibir su talento Del que siempre estuvo seguro Suele ser al revés, claro Y además hay otra anécdota que me encanta Cuando Oscar Wilde llega a Estados Unidos El oficial de la aduana le pregunta Si tiene algo que declarar Claro, típico de Wilde Tenía que responderle con una genialidad Y le responde como No tengo nada que declarar Excepto mi genio Claro que era un genio Pero un talento no sirve de nada Si no lo alimentas Lo amarras y lo formas con trabajo Como lo hizo por muchos años Oscar Wilde que se dedicó a escribir Él estaba además convencido De que todos los aspectos de su vida Tenían que ser una manifestación del arte Su forma de hablar Su forma de vestir Su forma de relacionarse Su correspondencia Sus amores, por supuesto Y todas sus creaciones literarias Era un artista Que estaba absolutamente Obsesionado con la belleza y la estética De hecho Él falleció en París Y en su tumba En el cementerio Péalachés Que era muy conocida en una época Porque estaba llena de besos De labial rojo Que le dejaban todos sus fans Bueno, después quitaron los besos Porque estaban dañando la estatua Pero el caso es que En esa tumba Hay varios epitafios Inscritos en la lápida Y uno de esos dice O se va el papel tapiz O me voy yo Esa frase es de una anécdota muy famosa Y es que cuando Wilde estaba enfermo Estaba encerrado en ese cuarto En el hotel en París Porque se intoxicó Creo que como con unas ostras O con algún alimento Y el papel tapiz del sitio Era tan, tan, tan feo Que dijo esta genialidad Este papel tapiz y yo Estamos de pelea En un duelo a muerte O se va O me voy yo Esa misma obsesión por la belleza y la estética Fue inspiración para una de las obras más famosas de él Que es el retrato de Dorian Gray Es la vida de un joven guapísimo Que se llama Dorian Tan guapo Que enamora al artista Que lo retrata En su plena juventud y belleza Cuando Dorian ve su retrato Se enamora Como un narciso De su propio reflejo Y cuando lo ve Dice esto Que les voy a leer Me haré viejo Horrible Y espantoso Pero este cuadro Siempre será joven Si tan solo fuera al revés Si yo conservase Siempre joven Y el retrato envejeciera Daría Daría cualquier cosa Daría el alma Por eso Obvio Como siempre hay que cuidarse los deseos Porque Como si fuera un pacto con el diablo Lo que empieza a pasar en ese cuento Es que el cuadro Es el que empieza a envejecer Y no Dorian Entonces La pintura Que es el retrato que le hizo este señor Empieza a reflejar el paso del tiempo Empieza a reflejar sus achaques de la vida Él Esconde Ese retrato de los demás Porque es testigo De cómo Esa imagen Empieza a mostrar No solamente sus ejes Sino como su lado oscuro Su lado monstruoso Mientras que Dorian A lo largo de los años Mantiene intacto en su cuerpo Esa belleza y su juventud Y él aprovecha Obviamente Pues ya no está envejeciendo No le está pasando nada Se entrega a los placeres de la vida A la superficialidad A los excesos A la tentación Y bueno Aquí les voy a echar un chismecito literario Para hacer un pequeño paréntesis Y les voy a dejar esta charla Con Mario Vargas Llosa En la que cuenta Una anécdota increíble De cuando conoció a Julio Cortázar Y por qué hay un vínculo famoso Entre esta novela Y nuestro amado Julio Cortázar Yo quisiera comenzar esta exposición Contarles Cómo conocí a Julio Cortázar Lo conocí el año 58 Yo estaba haciendo un doctorado en Madrid Pero había ido a pasar a París Ese fin de año Y un amigo Peruano Que trabajaba en la UNESCO Nos invitó a cenar Me tocó en esa cena Al lado Un muchacho Muy delgado Y muy alto Que había llegado con su mujer Que era una persona más bien bajita Con ojos muy vivos Y una pareja Que creo que nos impresionó A todos los que estábamos En aquella cena Por la originalidad Simpatía Y riqueza De su conversación Siempre que Estuve en aquellos años Yo con Julio y Aurora Tenía la impresión De que las conversaciones Las habían ensayado Antes De ponerlas en práctica Ante un público Por la extraordinaria Inteligencia Que las caracterizaba Por la manera Como se pasaban La palabra Eran conversaciones Que en la literatura Estaba siempre Presente Y muchas veces Era la gran protagonista Pero también Había relaciones Referencias A lo puramente Vivido Y no No leído Pero siempre Con una sincronización Y una interconexión Que daba esa Absurda Idea De que aquellas Conversaciones Habían sido Preparadas Y ensayadas El muchacho Que me tocó Al lado Como digo Era muy delgado Muy alto Me dijo Que había publicado Un libro de cuentos Que Arreola Le estaba publicando Un segundo libro De cuentos En México Y yo tuve La sensación De que era Un muchacho Como yo Es decir Que más o menos Tenía Mi misma edad Yo le conté Que Había ganado Un concurso De cuentos En España Y que muy pronto Iba a salir En Barcelona Un libro mío De cuentos Y lo Lo traté Exactamente Como si fuera Un contemporáneo Solo Al salir Al terminar Esta escena Descubrí Que era Julio Cortázar Y yo había Leído Por supuesto El libro De cuentos Primero Y había leído Sobre todo La traducción Que había hecho Para la Universidad De Puerto Rico De las obras Completas De prosa De Edgar Allan Poe Me quedé Muy muy impresionado Al saber Que era Julio Cortázar Y me quedé Todavía más Impresionado Cuando descubrí Que ese muchacho Al que yo creía Mi contemporáneo Tenía 22 años Más que yo Era un personaje Que realmente Parecía un Dorian Gray Alguien que Tenía garantizada La eterna La juventud Vargas Llosa Lo dijo muchas veces Que verse joven Era una virtud Cortázariana Por excelencia Julio Cortázar Era una variante De Dorian Gray Y volviendo Al retrato De Dorian Gray Que fue la única Novela de Wild Han de saber Que fue todo un escándalo En el momento En el primer momento Se publicó en una revista Con otro nombre Se llamaba como El retrato De Mr. Doble H Y pues Escandalizó A toda la sociedad Inglesa Porque reflejaba Ese Londres Decadente Además de ser Como una crítica A la obsesión Por la juventud Y la belleza De la época Victoriana inglesa Y sobre todo Porque la historia Y los personajes Se les tildaron De inmorales Claro La novela Tenía un montón De temas gritados El vertinaje Las drogas Otros temas prohibidos Como la homosexualidad Que era explícita En muchas partes De la historia Pero es maravillosa Es un libro Mordaz Lleno de frases Geniales Trae todo Lo que hay que valorar De la buena literatura Este libro fue Un hito En la literatura universal Precisamente Por esa crítica Y la discusión Que se generó Alrededor De ese concepto Entre el arte Y la moral En esa época En la época victoriana Había como una Digamos que una creencia Absurda De que el arte Tenía que ser moral O sea El objetivo mismo De todas las creaciones Tenían que ser Moralizantes Claro Wilde estaba en contra De esa absurda afirmación Dato curioso Es que cuando Wilde Decide publicarlo Como libro Pues lo que tenía que hacer Es que termina Autocensurándose O sea Editó Cortó Pues mejor dicho Cambió bastante Como para bajarle Al tonito ¿Saben? Entonces si van a conseguir Esta edición Si lo van a leer Busquen una edición Que tenga O anotadas Los temas censurados O que ustedes puedan saber Pues Donde fueron Exactamente Las modificaciones Porque pierde mucho Si uno lee La edición modificada Lo que sí fue bueno Es que en esa nueva edición Lo que hizo Wilde Es que metió un prefacio Un prefacio además Que es espectacular Porque incluye Unos principios Por así decirlo Entre Cuál es la diferencia Entre la moral y el arte Y lo que hace en ese texto Es que ridiculiza Con su inteligencia A todos esos críticos Que habían tratado De destruir Su primera versión del texto Y es que amigos Los buenos sentimientos La moral y la bondad Nada Pero nada Tienen que ver Con la calidad artística Es precioso Es como una cachetada Hacia la sociedad En la época Porque explica Esa diferencia En lo que él considera Que es el arte y la moral Y dice una frase Que me encanta Porque se vuelve Un mito especial No hay nada parecido A un libro moral O inmoral Los libros Están bien escritos O mal escritos Eso es todo Y tiene toda la razón Las obras Siempre tienen que aceptarse Tal como fueron creadas Si no Pues tendríamos Que votar Todo lo mejor De la literatura universal Desde Lolita Naokov Hasta Mambo Aria de Flaubert Además hay un error De lector amateur Que es Uno no puede acusar Al autor De lo que piensan Sus personajes De por Dios De por Dios En ese caso Hubieron tenido Que mandar a la cárcel A Agatha Christie Por ser la autora material De los mejores crímenes De la historia De la literatura Oscar Wilde Se va a conocer Por sus cuentos Hay muchos famosos El ruiseñor y la rosa Que es sobre el sacrificio Y el verdadero significado Del amor El príncipe feliz Que es la historia De una estatua De un príncipe De un gorrón Que muestra una compasión Y otro fantástico Que es personalmente Mi favorito Que es como de literatura Juvenil y todo Que es El fantasma de Canterville Es divino Porque narra La historia De una familia Otis Que son unos diplomáticos Americanos Que se van a vivir Al castillo de Canterville En Inglaterra Pero lo que pasa Con el castillo de Canterville Es que está embrujado Sí, sí Lo habita un fantasma Que se llama Sir Simon Canterville Que deambula Hace 300 años Luego de haber Asesinado A su esposa Lady Eleanor En Canterville O sea, ahí mismo Miren, el cuento Es espectacular Y divertidísimo Porque es un cuento Al revés No es el fantasma El que espanta a la familia Sino la familia La que empieza a espantar El fantasma No, 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 no Lo amo Es demasiado divertido Se aprecia además La originalidad La picardía El humor de Wilde No, 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 no Yo me desternillo De la risa Con ese cuentico Pero bueno Si vamos a hablar De Oscar Wilde Tenemos que hablar De un tema Muy importante Y es de la pasión Pero sobre todo De su gran amor El famoso Famosísimo Lord Alfred Douglas Que era el hijo Del marqués De Queensberry Antes de conocerlo Oscar Wilde Estaba casado Con una mujer fantástica Que se llama Constance Lloyd Con quien tuvo Además dos hijos Además ella era Escritora Y era algo reconocida Pero claro Como siempre pasa En la historia Siempre se la reconoce Más por ser La esposa de Wilde Al parecer ¿Saben? Sí, la adoraba Pero cuando él Tenía 36 años Un amigo le presentó A Lord Alfred Douglas Era un muchachito De 21 o 22 años Y miren Oscar Wilde Quedó flechado Flechado No solo porque Lord Alfred Dolía De lo guapo que era Sino que además Era lector y poeta Pero claro Para criterio de muchos Incluyendo al pobre Oscar Wilde Un par de años después Bossy Bossy Porque así le decía Por cariño A ese muchacho Lord Alfred Lo enamoró Lo usó Y fue su perdición No, no, no Todo se fue a la porra Cuando llegó ese muchacho Primero Wilde No volvió a parar En la casa ¿No? Sus hijos Y su esposa Ni lo veían Se la pasaban De fiesta De excesos Comiendo Cenando Y claro Tenía con Bossy Una de esas relaciones Pasionales De las que uno Nunca logra sacar A las amigas ¿Saben? Que son puras Puras red flags No amigues Se amaban Se peleaban Se separaban Luego se reconciliaban Luego otra vez Se amaban Se peleaban Se separaban No, era puro drama 24 horas de drama Y pues claro Lo que era complicado En realidad No era tanto La parte dramática Sino que Esa parte De disciplina Del trabajo Que caracterizaba a Wilde Se esfumaba Cuando estaba con Bossy O sea No trabajaba Nada Cuando estaba con él Si quieren el chisme completo Hay una película biográfica Como No sé Como de los noventas Que la protagoniza Stephen Fry Como Oscar Wilde Y el guapísimo 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 Jude Law Cuando era muy joven Que actuaba como Lord Alfred Douglas De hecho Esa fue la película Que lanzó al estrellato A Jude Law O sea Mucho antes De que fuera conocido Antes de que fuera estrella De Hollywood Antes de que hiciera Todas las películas Como Closer Sherlock Holmes Un selfie Todos los que nosotros Nosotros lo conocemos Por famoso Ya las cosas Empezaban a pintar mal Cuando conoció a este muchechito Pero bueno Dice la biografía Que hizo además Frank Harris De Oscar Wilde Que el problema De nuestro amigo Es que se creyó invencible Porque acá viene Todo un drama Que hay que saber De Oscar Wilde Él ya era un famoso escritor Era un dramaturgo Le iba súper bien Económicamente Se cuidaba con la fama Con el poder Pero fue incrédulo Se fue ingenuamente Con su sonrisita Y su corazón Al final fatal Y es que claro En una época En la que Cero Mosca Suelera de delito Oscar Wilde Y Bossy Se la pasaban juntos En todos los sitios públicos De fiesta en fiesta En hoteles en hoteles En antros Y pues eso Generaba controversia Ya les había dicho Que a Wilde Le gustaba bastante Llamar la atención Y pues claro En esa sociedad Tan conservadora El rumor De que eran amantes De que no solo eran amigos Pues empezó a propagar Con mucha fuerza Claro que Wilde Tuvo otros amantes Claro Se dejaba ver conyigo En bares Y en restaurantes Pero a ninguno A ninguno Como a Bossy Lo pavoneó En la alta sociedad Como lo hizo con él Está perdidamente enamorado Y bueno Aquí viene el primer villano De esta historia Que es el papá De Lord Alfred Douglas El papá de Bossy Que es el marqués De Queensberry Que estaba absolutamente Furioso Y reprobaba totalmente Esa relación De su hijo Con el escritor Creía que Wilde Estaba corrompiendo A su hijo Ay no Pues tan inocente Vamos Primero amenazó Primero amenazó a su hijo Con que le iba a quitar Toda la plata Que si seguía andando Con Oscar Wilde Le quitaba toda la plata Pero claro Como Oscar Wilde Le pagaba todos los caprichos Al muchachito Lord Alfred Pues no pasaba nada Se abrieron pues Del parche Después Este personaje Trató de hacerle Toda la guerra A Wilde Este marqués Se presentaba En los teatros Para tirarle Vegetales podridos A su obra Se enfrentaba Con él públicamente Un día Hasta le dejó Una carta En el club Que decía Para Oscar Wilde Ostentoso Sodomita No, 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 no Esa carta fue Como La gota Que rebosó La copa En una época En que eso era delito Esa acusación pública Era muy grave Para Oscar Wilde Era todo digno Poniéndose salsa Como decimos en Colombia Porque le dijeron Sodomita Entonces él Lo que decide Es ponerle una demanda Al marqués de Queensberry Por mentiroso Y por difamación Amigos Ahí empezó Toda la pesadilla Y lo peor Es que él solito Se metió en ese rollo jurídico Empezarían Con un juicio Y serían tres juicios Uno como denunciante Dos como denunciado En el que sería El comienzo De la peor Pesadilla Para Oscar Wilde Y su bancarrota Por los costos De los abogados Además Ustedes se tienen que imaginar Que esto fue El caso más Mediático De toda la época Salió en todos los medios De Londres Salió en los medios De París Tenía todos los ingredientes Para hacer pantalleros Oscar Famosísimo escritor Controversial Acusado de acostarse Con un hombre De la realeza Denunciado por Sodomita Por un marqués Mejor dicho Era el chisme Del año Obviamente no se hablaba De nada más En todos los salones Victorianos Y claro Cuando Oscar Wilde Llegó al juicio Lo negó todo Y lo que trató de hacer Fue usar su oratoria Como su capacidad Verbal Para ironizar Y polemizar el juicio Trató de actuar Con genialidad Y bueno Diciendo mentiras No le salió tan bien Me acuerdo que le preguntaba El abogado ¿Alguna vez Ha experimentado Un sentimiento De adoración Desmedida Por una persona Hermosa De sexo masculino Muchos años Más joven que usted? Igual le contestaba Nunca he sentido Adoración por nadie Que no fuera yo Sí, sí Muy buena la respuesta Pero Molestaba un poquito Tanto al juez Como a los abogados Claro Este señor De marqués De Queensberry Que estaba Seguiento de venganza Que estaba Con este sentimiento De deshonra De la familia Se gastó Toda la plata En detectives De abogados Para recoger En los bares En los antros En los hoteles Todas las pruebas De la relación Y pues claro Que las encontraron Como la homosexualidad Era delito A Oscar Wilde Lo condenaron El 27 de mayo De 1895 A dos años Dos años De trabajo forzado Por Oiganme el cargo Ultraje a la moral pública Hay un libro Ay no es durísimo Que narra Toda esa estrepitosa Caída de nuestro genio Se llama En prisión Y reúne además Los últimos textos Que le escribió Que son los textos Que escribió en la cárcel Con un prólogo Que explica exactamente Que fue lo que salió mal En ese proceso Se los voy a leer Wilde intentó Administrar sus paradojas Con la brillante habilidad Que la caracterizaba Pero su error Fue mentir En todas las direcciones Mintió a su abogado Mintió a los amigos Que no estaban Al corriente De sus deslices Mintió a su familia Pero a quien más Se mintió Fue a sí mismo Muy duro ¿no? Lo tenaz es que Wilde En ese momento Estaba como en el pico De su carrera Era el segundo autor Más leído Después de William Shakespeare Sí Después de William Shakespeare Era aclamado por la crítica Apenas estaba saboreando El éxito De una comedia teatral Que se llamaba La importancia De llamarse Ernesto Que fue súper exitosa Porque era una obra de teatro Que hacía como una crítica Sarcástica A la sociedad victoriana De la época Que hizo reír Como nada al público Porque era irónica Fresca Original Y bueno Porque además Es una trama Que gira como alrededor De dos amigos Que tienen como esa doble vida ¿no? Que quieren escapar De las responsabilidades sociales Que usan el nombre Ernesto Para escapar De su propio nombre Como una especie De alter ego Para justificar Sus ausencias Y sus escapaditas ¿no? Que está muy bien Se la quieren chismosear Y de harto coctelero Hay una película Divertidísima Que la llevan al cine Con este actor Con Curlin Furt ¿no? Que es ese actor inglés ¿Si se acuerdan quién es? El que hace de novio Del diario De Bridget Jones Bueno Esa adaptación Es de la obra Con diálogos Que muestran La genialidad De Viviente Wilde Pero bueno Cerrando el paréntesis Volvamos a la condena De Oscar Wilde Él estaba en la cima Del éxito Pues después de ser Un escritor De un autor Aclamado Aplaudido Con gran fortuna Y popularidad Lo meten a la cárcel Y saben que Pierde todo Pierde a su familia Pierde a su público Y saben que hace el novio Abandona Ni siquiera va a visitarlo Hasta sus libros Dejaron de venderse Porque era una forma De censurarlo socialmente Antes del juicio final Dicen Que los amigos Le suplicaban Como por favor Por favor Oscar Vete de Londres Pero él se negó Hay muchas teorías Que dicen ¿Por qué se quedó En ese hotel Savoy? Más o menos esperando A que lo arrestaran Mientras tomaba vino Fumaba Leía periódicos Pero todos los amigos Eran como No, no Te tienes que ir Vete, vete, vete Como que todo el mundo Casi que predecía El desastre De lo que iba a pasar Menos él Uno de los textos Además que escriben En la prisión Es una de las cosas Más duras Dolorosas Y bellas Que yo he leído De la literatura Yo conocí ese texto Por un librero De la tornamesa Me acuerdo que estaba Como buscando Unas cartas de amor Y él me dijo ¿Por qué no te lees De profundis De Oscar Wilde? Me dijo Que esa carta Era la culpable Que él estudiara literatura No, pues Imaginan la curiosidad Que me dio Obviamente la cogí Y es una carta Que está en ese libro De la cárcel Que les había contado Es una carta Que le escribí a Bozzi ¿No? Como reclamo Pero que además Tiene unas reflexiones Sobre el oficio Del artista Y su visión del arte Que uno Miren Se derrite Además uno se entera De toda la intimidad De estos dos De toda la relación De estos dos Y lo patán Que fue Bozzi Con nuestro amado Oscar Wilde Después de todo Lo que tuvo que pasar Pues sumenle Que Bozzi Pues fue además El que insistió Y empujó a Wilde A que denunciara A su propio padre ¿No? Él quería como venganza Contra su padre Y ya una vez Lo meten a la cárcel Lo abandona Y ni siquiera Tiene la decencia Nunca De ir a visitarlo A la cárcel Bueno El caso es que El pobre escritor Perdió todo por el amor Y le escribe de profundis Que es esta epístola Larga Que les estoy contando Que es una confesión divina A Lord Alfred Douglas Sobre el arte Sobre la creatividad Sobre la vida Al artista Que le reclama Por supuesto La relación Pero tiene unas perlas divinas Les voy a leer Un pedacito Para que se les arrugue El corazón Amigos Nunca comprendiste Que un artista Alguien como yo Que para crear Una obra de calidad Depende de la fuerza De su personalidad Necesita para el desarrollo Artístico Estar rodeado de ideas De un entorno intelectual Sosiego Paz Y soledad Ya desde el principio Hubo un enorme abismo Entre nosotros No tenaz El amor En este caso Que es uno de los pocos casos Que he visto Esto en la literatura En vez de ser creador Esterilizó a Wild Algo que es rarísimo Y es que claro Siempre que estuvieron juntos Le dicen esta carta Lo escribieron en una sola línea Claro Este muchacho Era caprichoso Lo manipulaba Lo dejaba enfermo Lo usaba No Que no se note Que me caiga en mal Boise Pero claro Como decimos en Colombia El que se mete con niños Amanece cagado Ahora Lo peligroso de salir Con un escritor Es que uno termina expuesto En su obra Claramente Como le pasa A Lord Alfred Byron Que quedó Como el peor novio De la historia Cuando Wild Finalmente sale de la cárcel Solamente no le queda Nada en Londres Su familia Lo habían donado Su esposa E hijos Cambiaron de apellido A Holland Porque ya Wild Era muy deshonroso Entonces se cambiaron de apellido Y se abrieron Como la yuca Él se fue a Francia Se cambió también el nombre Había tanto ruido reputacional Alrededor del nombre De Oscar Wild Que se puso Sebastián Melmuth Obviamente Para que no lo reconocieran Y después alcanzó A recuperarse Un poquito Parece que publicó Un poema Que fue muy aclamado En Inglaterra Y América De los que había escrito En la cárcel Que se llama La balada De la cárcel de Reading Y obviamente Después de esta dolorosísima Experiencia de Wild En la que perdió todo Pues lo llevaron Ya como al extremo A pedir piedad Y perdón Mis amores El tipo se fue hasta A visitar al Papa Que lo recibió Como un pecador Arrepentido Y bueno Como en realidad El que peca y reza En realidad No empata Obviamente Cayó en la tentación De verse con Bozzi Si yo sé No sé por qué Termino viéndose con él Pero pues es que Amigos Es que el amor Es vicio y enfermedad No hay nada que hacer Hay una biografía Que es Vida y confesiones De Oscar Wild Que es Tal vez la biografía Más cuidadosa De uno de sus testigos vitales Que es Frank Harris Que estuvo con él Y que él escribe una carta En la que relata Exactamente Como se dejó Tentar Dice así Recibí una carta Resistirse todo Yo no podía Frank Estaba tan solo Y odiaba la soledad Resistí tanto Como pude Pero cuando llegó El frío octubre Y Bozzi vino a buscarme Dejé de luchar Y cedí Pero obviamente Ya amigos La gente no cambia Uno no puede volver Con un ex tóxico En este último encuentro Pues obviamente Fue otra desilusión Y no solamente Fue una otra desilusión Sino fue la segunda Gran crisis de la vida De nuestro amigo Wild El chisme del encuentro En Italia Está completico En una carta Que Wild Le escribe A su amigo Robert Ross Y le dice Los hechos en Nápoles Son muy tristes Bozzi durante cuatro meses Mediante interminables mentiras Me ofreció un hogar Me ofreció su amor Afecto y cuidado Prometió que nunca Me faltaría nada Después de cuatro meses Acepté su oferta Pero Cuando nos encontramos Camino a Nápoles Descubrí que no tenía Ni dinero Ni planes Y había olvidado Todas sus promesas Su única idea Era que yo debía Reunir todo el dinero Para los dos Lo hice hasta 120 libras De eso vivía Bozzi bastante feliz Pero cuando se trataba De poner de su parte Se volvía tremendamente Cruel y mezquino Cuando cesó mi mesada Se fue Ay no marica Definitivamente No pues obviamente Eso lo terminó Destruir Después de eso Chicos Oscar Wild Nunca más volvió a escribir No 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 O sea Bozzi es el verdadero Illano de esta historia Se portó Re mal Después de eso Como lo dijo el mismo Wild Nunca más Pudo enfrentarse Con su propia alma Se fue a París A vivir con relativa pobreza Hay gente que dice Que hasta mendigaba Pero bueno No sé Donde pasó la mayor parte De los tiempos en bares Y en cafés Tomando trago Y en la medida que Pasaba con esa vida Pues su genialidad Se le fue apagando Oscar finalmente A los 46 años Se enfermó De meningitis Y murió Literalmente en soledad En un hotel De muy bajo presupuesto En 1900 Y claro Hoy en día Es un hotel Súper lujoso En París En el que uno Hoy se puede quedar En la suite Oscar Wilde Inspirada En el huésped Más famoso Claro Pero Lo importante De todo esto Es que a pesar De toda esta crisis Y todo este drama Que vio nuestro amigo Wilde La literatura Siempre se encarga De que la genialidad El talento Y el trabajo Permanezcan inmortales Ahí está el verdadero Dorian Gray Y es que Lo que es cierto Es que hay personajes Que llegan demasiado Pronto a su tiempo Y toda esta controversia Es lo que finalmente También nos ayuda A elevarlos En el podio de la historia Su talento La controversia Finalmente no importa Oscar se atrevió A vivir la vida Que quería Siempre hizo lo que quiso No temió lanzarse Al abismo Fue completamente auténtico Y claro Que hizo lo que quiso De su vida Hizo arte Aunque lo juzgaran Y lo condenaran Y sufriera por amor Y abandono Porque a fin de cuentas Eso también hace parte De una vida bien vivida Como dice Charles Bukowski Encuentra lo que amas Y deja que te mate Pues eso hizo Oscar Wai Como buen dramaturgo Era imposible Que su vida No acabara en tragedia Porque ser apasionado Haberse entregado A sus creaciones A sus pasiones Haberse dejado guiar Por su libertad Escondida en el verdadero final La inmortalidad De su vida Sus obras Y su nombre Este es un podcast Para contagiar El amor por los libros Porque no hay Mejor forma De incentivarlo Que desde la divulgación Ser promotor De lectura Es un hobby Pero también Un reconocimiento Y un agradecimiento Implícito A aquellas personas Que en nuestra vida Nos acercaron A los libros VIELO VIELO Gracias por ver el video.